El siguiente, este tipo de representaciones con mosaicos y distintas piedras preciosas, en esa rueda del tiempo, en este engrane, en la siguiente, también las culturas en Oaxaca, zapotecos, mixtecos y mijes, y bueno, otras culturas más que hay aquí, en estas tumbas se han podido preservar anillos como este, o piezas también que son de este tipo con alusiones solares, en la siguiente, también este proceso de transformación con el símbolo de la muerte en nuestro cráneo, y esto tiene algo también interesante, apreciamos que en medio de sus ojos están representaciones que aluden a manos, de hecho está también vienta con un color blanco, es bastante interesante el manejo que se le da. En esta imagen, pues también volvemos a ver ahora desde las culturas de los valles centrales de Oaxaca, estas representaciones, de instrumentos musicales que formaban parte de esta atmósfera de lo que es el Xochitl y Muita, el orador y el... Esta obra maestra es como esta, es pequeña, dirán unos 10 centímetros de diámetro, con interpretaciones en oro, en turquesa, en la imagen siguiente, pues también otra representación solar y la influencia que tiene el poder de la creación de las manos en este plano, de nuestro árbol, de nuestro árbol, una representación también de un águila, y esta representación también en piedra, haciendo alusión a estos ciclos y a trabajos como este, de Muita, donde hay 18 variantes de Greta en las identificadas, aquí podemos identificar este anterior, es decir, esta disposición de espacios y de los distritos es un ángel, es el signo Ic, de los mayas, la planta que tiene Muita, ese es el lugar del espíritu, no es el lugar del infierno ni nada necesitaba, también son símbolos comunes que van más allá, Ic, al aliento espíritu, ese Hecatl, también. Entonces, en la imagen siguiente, esta es la vista frontal, este sí es un milagro que haya sobrevivido, que no haya puesto esa iglesia que se ha cansado, y algo pronto encima de este monumento. Aquí podemos identificar el color rojo, también interesante, el color rojo representa la vitalidad, que sea el Mictlan y esté en rojo, o sea, nos está dando una idea, una imagen simbólica de que la vida está llena, la muerte está llena de vida, de esa vitalidad, y también esos tres accesos que nos aluden a ese espacio divino, ¿no? En la siguiente. ¿Por qué tres? Pues probablemente, cuando hay alusiones a estos tres, es el que hay una representación de Ometeo, la divina unidual trinidad, también la integración de los planos, el Mictlan, el Tagipa y el Topan, es un punto donde se conectan, es la entrada justamente a estas tumbas, que también han sobrevivido de forma interesante, también ya el uso de los colores, que quedó aquí plasmado, representado en estos muros, en la imagen siguiente, ya ves la disposición, también te es, la disposición trina, ya el cuerpo, la oscamenta y sus utensilios rituales, en la que sigue, ya es otra disposición, además de arte mordurio, pero bueno, ellos lo hicieron con una finalidad, como lo podemos ver en la imagen superior, vemos esta representación del poder, como ese color, que también, esto es común, en las representaciones, del arte de Anahuacal, porque este color, se estableció en la convención, con los olmeras, ahí se me parece, esta es la imagen, de una construcción, que está bajo tierra, esta está en negativo, y esta está en positivo, esta es un ala, de unas piezas, que vamos a ver, más adelante, pero podemos identificar, esa integración, de los paneles, imagínense, estar, yo creo que tendrá, el largo, esta, un brazo, es como una cruz, más o menos, lo que es esta aula, imagínense, estar en medio, en esa encrucijada, con representaciones, de grecas, esa debe ser, una sensación de interés, muchas de las construcciones, ¿verdad? ¿son mausoleos, o no necesariamente? No, no necesariamente, hay, hay construcciones, por ejemplo, en, 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 en Mitla, o demás, ahí no se han encontrado, restos, ¿de tumbas de, no sé, roces, o normal? No, donde ha habido tumbas, es por ejemplo, en Palenque, las famosas, las de Pacal, la Reina Roja, también en Toniná, pero en sí, no eran, no se caracterizan, por ser, por ser mausoleos, sino por ser, voy a decir, la, la representación de la montaña, de ese, de Pepe Yolot, de ese corazón de la montaña, que toda la población, construía, no sé, era, primordialmente, que las pirámides, en el cuerpo de la sociedad, la que, la ofrenda que hacía la gente, para, para, alegarla a los siguientes, eh, eh, a las, siguientes generaciones, en la, en la, en otras representaciones, también, eh, en cerámica, en la, que diga, en barro, perdón, en la que sigue, es de San Miguel, que son características, de esas culturas, este, en baracán, otros felinos, que también, aluden a este, a esta conexión con la tierra, ¿no? y los salvajes, con esa expresión, en la, no, esta es una representación, que, eh, que alude también, a un personaje, bueno, que se llama, Xipetote, eh, pero, esta es una representación, de las culturas de Oaxaca, también, en Xipetote, tendremos, aludirlo a estas culturas, eh, chicas, pero, tiene su vinculación, más, ¿verdad? también, representaciones, que veamos, de ese jaguar, que también, alguien tiene que mencionar, a esta tierra, en la siguiente, estas patas, ¿no? también, eh, esta, esta representación, por ejemplo, de las brujas, que se llamaban, Xihuatlaca, Tecólo, no sé, Xihuatl, mujer, tlaca, este, la carnalidad, y Tecólo, este, este, volátil, entonces, estas representaciones, de patas, que se ven así extrañas, saluden, a esa persona, que tiene la capacidad, de transformar, y de crear, un nuevo espacio, y de, y de poder, fluir por ahí, entonces, eh, ya vimos un pie, ahora vimos una pata, eh, esas representaciones, también hay manos, y otras partes del cuerpo, pero, esta es una, este, representación interesante, que también, se dieron desde las culturas, geográficas, hasta las mexicas, sí, sí, está impresionante, estas representaciones, no, de, eh, de mujeres, eh, con esos tocados, divinos, no, con esos tocados, eh, también son, son característicos, de estas culturas, guajen, más, eh, dispuestos, hacia, el contorno, este, de la cabeza, entre Tihuacán, son, prácticamente, frontales, vamos a ver también, otras representaciones, también, haciendo alusión, a esta, a estos punchos, aquí identificamos dos, ¿no? entre esta en la parte, eh, en el estómago, y esta en la parte total, eh, lo cual, es bastante interesante, ¿no? en la BCC, otras representaciones, de, también, la columna, eh, vertebral, donde, pues, que disponen, estos, eh, este líquido, esta, eh, esta escalera, o sea, si, la columna vertebral, representa, la, esa, esa escalera, para ascender, ¿no? como en el caso, de, esa lámina, de, fellevar y Mayer, tenemos una escalera, y en la parte superior, está un sol, eso es lo que, eh, los anagos, nos querían decir, con esto, ¿no? Estas son nuestras escaleras, cada quien tenemos, la nuestra, para ascender, y transformarnos, en un sol, en un, este, y trascender nuestra condición humana, entonces, ¿qué es lo que está? Museo de Antropología, dice, cultura también, Valles de Oaxaca, vamos a, ya vemos, poquito de las culturas, del norte, poquito de las culturas, eh, de la cultura, elomeca, así llamada, ya vimos también, acerca de la cultura, eh, las culturas de Oaxaca, ahorita, estamos viendo, este es un chilambalam, ya como se describió, eh, ya con las plumas, bueno, así como, eh, enseñaron, e impusieron, los, eh, colonizadores, ¿no?, en el siglo XVI, en la imagen siguiente, les vamos a apreciar también, eh, que esta disposición de elementos, como en esta ciudad, se llama Palenque, aunque parece que es un nombre, originario de Balam Khan, Balam Jaguar, Khan Serpiente, eh, viene a marcar, un, un, un punto, trascendente, en cuanto a la definición, de los estilos, este es el estilo palencano, de la, de la cultura maya, en el cual, vemos la disposición, de los, de los pequeños, talredos, los taludes, en las construcciones, este, con bobos, la maya, ¿no? Entonces, podemos identificar, estos, jugadores de pelota, ya también, con ese, con esa disposición, de sus elementos, de protección, pero también, en esas posiciones, ¿no? que aluden, a, a ese, dinamismo, esta es, una vista de Toniná, en la pirámide también, este, de hecho, Toniná, viene de, de piedra, de ladrillo, ¿no? está hecha, por ejemplo, de Tihuacán, es, es, es tierra, apisonada, esta, de forma, este, total, está construida, con piedras, pues es una hazaña, arquitectura, en el primer día, y, bueno, los mayanos, fueron, también, maestros, en esas presentaciones, en estupo, esto es, como solemos, bueno, bueno, el paso del tiempo, identificar, como, elementos, pero, vamos a ver, en siguientes imágenes, otras, cómo eran en su esplendor, ¿no? la imagen siguiente, es una vista, real, frontal, de lo que es Toniná, más de 70 metros, de hecho, hasta esta esplanada, es construida, artificialmente, y de ahí, toda la, y todos los templos, ahí arriba, están orientados, también, los Júpiter, dependiendo qué idea, era la orientación, este, de hecho, en el Facebook, del CACM, les vamos a pasar, el link, ahorita, Elina hizo un proyecto, muy interesante, de visitas virtuales, puedes ingresar ahí, y está excelente, están muy buenas las imágenes, entonces, se nos posteamos ahí, en el Face, de la Escuela de Gastronomía, la imagen siguiente, apreciar estas dimensiones, ¿no? de este, de este personaje, con sus, arrugas, con esa mirada profunda, ¿no? que con la obra, que lleva más, allá, en la siguiente imagen, apreciamos, esta representación, también, de este palacio, de Palenque, que llama mucho la atención, porque es la única, la única torre, mirador, que hay en, en Anáhuac, ¿no? la disposición, arquitectónica, pues, hacía más, integración, de, de estas construcciones, con el paisaje, que eso también sirve mucho, para la medición, de la arqueastronomía, en la siguiente, pues, ya vemos estas representaciones, ¿no? también, de, máscaras, que se fueron encontradas, también, en Palenque, trabajadas con, ya, estos signos de identidad, como lo es la nariz, esa mirada, también, eh, pues, misteriosa, ¿no? en la siguiente, también, otra representación, con ese brote, este, de empal, lo que parece ser, un maíz, saliendo, de la parte superior, de la cabeza, eh, y esa, expresión, ¿no? de, de paz, esto antes estaba todo pintado, de hecho, aquí se alcanza a ver, sí, la órbita, imagínense, estaba en color, eh, en color rojo, en color, o sea, la arqueastrilla, impactante, así conmueve, en la siguiente, o sea, decíamos, también, el trabajo que hicieron, en, en, este trabajo, en la vidario, este, en estas, formaciones, de, este, es, que caralizan, en la siguiente, ¡Gracias!